y ahorita nos encontramos aquí en los tacos del califa de león ya ha probado viene a probar por primera vez. No, 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 venimos a probarlo y hemos visto mucho en instagram en tiktok que tiene una estrella michelin. Es por lo que venimos todos, no por el mame, a estrella michelin, yo no sabía hace 15 años ni que chingosa era eso, pero aquí ya ando de mamador y vamos a probarle. Firmeme que decía que que saben las llantas de comida. Ya sabes las llantas de comida, ¿no? Pues al menos estas llantas saben bastante de comida, ¿eh? ¡Qué bolas! ¿Qué tranza bandita? Hoy nos encontramos aquí en esta taquería que es la de moda, de novedad de aquí de la Ciudad de México. Muy famosa, se ha vuelto las últimas semanas porque es la única que ha adquirido una estrella michelin, la primer taquería del mundo que tiene una estrella michelin, ¡ay no más! Y está aquí exactamente en el Metro San Cosme y como podemos ver ahorita ya hay cierta fila que está esperando a recibir sus tacos, ya saben, ¿no? A los mexicanos nos gusta el mame, hay muchos que ni conocíamos esta taquería antes, pero ahorita nada la vimos acá, no, aquí ya le dio su premio y la chingada y aquí andamos de metiches a ver qué nos tragamos, a ver para qué nos alcanza y a ver si están tan ricos como dicen. Acompáñanos al Califa de León, la primer taquería con estrella michelin del mundo Mimay. Mis Mice, este reconocimiento generalmente se le da pues a restaurantes como muy mamadores, muy mamones y la gente está bien chido que este contraste con los demás, ¿no güey? Que se lo den a un negocio en el que está afuera del metro, güey, aquí podemos ver que es el, pues el México, ¿no? El verdadero, que es donde está la verdadera gastronomía chingona de la Ciudad de México, güey. Hay hartos puestos de ropa y demás cosas aquí y atrás de esto, exactamente, al lado de las farmacias similares es donde está este negocio. Pues tiene una particularidad más, el primer restaurante con estrella es Michelin que está al lado de una farmacia similares, Mimay, ¿no? Eso de ningún lado, de ninguna parte del mundo lo vamos a ver. Se nota que hay bastante bandita, güey, hay varias banditas ya comiendo. Vamos a preguntarles también qué tal les parecen los tacos, güey, si los ven tan chingones como para todo este reconocimiento que se les está dando o si es puro mame. Y obviamente también los vamos a probar y nos vamos a formar aquí en la fila que cada vez se va haciendo un poco más reducida porque los primeros días se dicen que las filas eran hasta de dos, tres horas, Mimay. Y ahorita ya se ve que se va avanzando bien, como una media ahorita yo creo que ya tendremos nuestros tacos. Pero antes de eso vamos a acercarnos a oler la carne y a ver qué tal están los taquitos un poco más de cerca antes de formarnos, ¿no? Vénganse. Mis santitos, pues es una taquería muy relucida, güey, está chiquilla. No me la imaginaba tan pequeña cuando la vi en fotos, güey. Pero eso sí, se ve que están en chinga, prepara y prepara tacos. Lo que se puede ver de lejos es que son con tortillas hechas a mano, Mimay. Acá tortillita hecha a mano, de salsita verde y roja. Y también pues se ve que está acá la carnita, la carnita que se ve bien sabrosa, Mimay. Ahí se alcanza a notar. Hay que formarnos y pues esperar nuestro turno, ¿no, Mimay? Para ya entrar los taquitos del Califa de León. Hasta acá está la fila, mis santitos. Es aproximadamente unas, no sé, 20, 25 personas. No está tan larga, güey. He visto filas en la rasticería más largas que estas en el Califa de León. Y pues ahorita vamos a ir, me imagino, conociendo a banditas que están consumiendo estos tacos, güey, que los está probando, nos va a dar su opinión. Y si tenemos chance de platicar con alguien de los que trabaja en el establecimiento, lo haremos. Pero se ve que están en putiza, Mimay. Y pues no queda otra más que esperar nuestro turno y seguirnos antojando con ese olorcito a bistec, Mimay. Ese olorcito a tortilla chamano que sale de aquí, del Califa de León. Mis santos, ahorita estamos aquí con mi comadrita Lili y mi tocayazo Eduardo, mi carnal. ¿Cómo andan? Hola, muy bien. ¿Qué los trae por acá, los taquitos del Califa de León? Sí, la verdad, bueno, escuchamos que son muy famosos. Sí. Y venimos aquí a la ciudad y quisimos venir a probarlos, a ver qué tal están. ¿Y desde dónde vienen, desde dónde vienen, Milalo? De Cuatepec Arinas, Estado de México. Aquí metemos a la pila, nos vayan a ganar aquí, entonces vayan a ganar ya a alguien. Y aquí está bien. ¿Desde dónde? Cuatepec Arinas, Estado de México. ¿Y es lejos de aquí, más o menos, a cuánto está? Tres horas. Tres horas. Y ya de una vez dijeron, estamos aquí, vamos a aprovechar a probar los tacos, ¿no? ¿Qué es lo que más te llamó la atención cuando vieron la noticia o los reportajes de estos tacos? Sí, la estrella de Michelin. Exacto. Unos tacos mexicanos con estrella de Michelin. Está bien raro, ¿no? Y luego aparte son unos tacos acá que están en el mero barrio y bien mexicanotes y al lado, tan mexicanos que están al lado, unas similares, comadre, con eso te digo todo, ¿no? Sí, verdad. Lo vas a sacar por tu examen médico y después echar un taquito, ¿no? Exacto. Ya llevamos formados más de 45 minutos aquí con el pleno sol, pero bueno, vale la... Ojalá que valga la pena. Vamos a ver qué tal, ¿no? Ojalá que sí. Y vamos a darle ahorita y ya escuchar sus opiniones después de probar los taquitos, ¿no? Claro que sí. Ahora todos vemos que bien. Y mis santos, aquí, como buenos mexicanos, para aprovechar la fila que se hace, pues mi canalito aquí ya vende los refrescitos, ¿no, mi mae? Aquí ya tiene, antes de que pases, te vende tu agüita, tu coca, mi mae, tu agua mineral, un poco, aprovechando, aprovechando de que está teniendo un negocio con éxito. Y próximamente yo voy a ser ese oportunista que llegue a poner su puestecito de postres aquí al lado del Califa del León. Como toda taquería exitosa, ya saben que siempre llega una señora a poner ahí sus fresitas con crema, su pay de limón. Así yo me voy a poner aquí al lado, wey, para aprovechar la clientela tan grande que tienen estos tacos. Aquí mientras estamos en la fila nos encontramos al buen Iván, mi compita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú eres de aquí del barrio, carnal? De aquí soy de Marina Nacional. Ah, bien cerquita de aquí, wey. Sí, sí, sí. ¿Y tú ya habías probado estos tacos? Ya hace unos años. ¿Y qué tal, qué tal te parece, en la neta, tu opinión personal, mi mae? Pues siento que como que se hizo mucho el desmadre de lo de la estrella porque están muy sencillos. ¿Sí? ¿Los ves sencillos? Sí, se me hacen muy sencillos. ¿Crees que aquí, no sé, un kilómetro en la redonda encuentres otros tacos que estén más chidos que estos? Sí, ahí por normal hay unos, metiéndote como para el poli hay unos. ¿Cómo se llaman? No sé, no me acuerdo. ¿Ahí por metro normal? Ahí por metro normal metiéndote en esa calle hacia el poli. Igual acá de bistecito y de todo el pedo. Sí, 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 tienen de todo eso. A huevo. ¿Y por qué es decirlo normal? Es que es lo que dices que está, como que es más el mame de lo que en realidad están tan chidos. Sí, antes no había estas filas. ¿Ya estaba así solilla la taquería? No sola, o sea, sí había gente, pero no se armaban estas filas. Ah, huevo. Por lo que estoy viendo ahorita, es un taco que le echan nada más la pura tortilla, la carne, y ya te echan tu salsa ya, ¿no? Le echan a la carne su sal y ya, es algo sencillo. Y pues uno está acostumbrado a que le echen sus papas, ¿no? Sí, su nopalitos. Su nopalito, ¿no? Para llenar. A huevo para llenar, pero qué chido, carnal. Aquí vamos a ir escuchando distintas opiniones de toda la banda. Qué chido que nos hiciste la tuya acá, que eres vecino del barrio, ¿no? Cámara, carnal, muchas gracias, mi band. Estamos aquí con mis camaritas Erika y Rita, ¿verdad? Sí. ¿Desde dónde vienen? Venimos de Chetumal a conocer aquí. ¿Y vienen de vacaciones o qué les trajo por acá? Venimos a pasar un fin de semana en Ciudad de México. Qué chingón. Y eso es bien raro, ¿no? Cómo uno siempre va para allá, que es como el paraíso. Ahí tiene la playa, todos los paisajes tan chingones. Y ustedes se vienen aquí al smog, a viajar en el metro, a ver los puestos. Qué bonito. Otro tipo de paisajes, ¿no? Exacto. Viene mañana aquí en autónomo, en un concierto de Enrique Bunbury. ¿Alguien a ver a Enrique Bunbury? Ah, huevo. En el cuadromo de Hermanos Rodríguez se llama. Ah, no sabía, pero qué chido. Va a estar bueno, se ve que va a estar bueno. Según tiene varias reglas chidas, ¿eh? Y ya estamos dando promoción. Sí, vaya, damos promoción. Venga, ¿cómo van? Aquí están. Y ahorita nos encontramos aquí en los tacos del Califa de León. ¿Ya han probado? ¿Vienen a probar por primera vez? No, 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 venimos a probarlo. Habíamos visto mucho en Instagram, en TikTok, que tiene una estrella de Michelin. Es como lo que venimos todos, ¿no? Por el mame, ¿no? Ah, es mi a Michelin. Yo no sabía hace 15 años ni qué chingosa era eso, pero aquí ya ando de mamador, ¿no? Sí, que probaron, ¿no? Y vamos a probarle. Firmeme que decía que qué sabe las llantas de comida. Huevo, ya sabe las llantas de comida, ¿no? Y dices, no. Pues al menos estás llanto y saben bastante de comida, ¿eh? Eso sí, eso sí te puedo decir. De manera gastronómica venimos a darle estrellitas. Ya saben qué pedir o se van a dejar llevar por lo que... Hay un taco clásico que queremos pedir. ¿El de, cómo se llama? ¿El de Gabonera o el de Costilla? El de Costilla. El de Costilla. La neta, todos dicen que está de poca madre. Para que lo prueben, ahí nos dicen qué tal les parece, ¿no? Ya nos aburrimos de tanto marisco. Ya, ya es puro marisco, sí. Ya sepamos un taquito acá en Chilango. Eso es todo y para que vean cómo viene de todos lados, ¿no? Aquí mis comadritas de Quintana Roo, viene de banda de otros países, viene de banda de aquí de la ciudad, pero de otros lados. Y ojalá lo disfruten y les sepan muy chidos los tacos. Un saludo y a ver, échense una de Búmburi para ver si son muy fans o qué. A ver, tú el nuevo disco. Ah, voy a escuchar la de nuevo. No volverás a ver la mirada triste. Ah, ojalá, sí me la sé. Que observaba al infinito. Esa me la sé por ronquito nada más. Eso es todo, a ver, son fans. Fíjense mucho, que estén bien. Fíjense mucho, güey. El clásico, el olor a carnita, el olor a taco, güey. La gente ya me dio bastante hambrita, mi mamá, ya estando aquí. Se me antojó bastante. Y puedes notar que toda la banda que viene aquí, pues, aparte de que viene a probar los tacos, pues, es como les decía el mame, ¿no? De venir a tomar la foto, a grabar, a tomar tu historia, güey. Para estar al día, ¿no? Con todas las tendencias, mi mamá. Ya saben que eso es como nos mama. Pero ya vamos a probarle. Vamos a entrarle. Ya se me antojaron bastante los taquitos. Y ya huele bastante a harta carne. Vamos, chavos, un pinche taco de carne. Bien rica. Bien sabrosa y bien cocida, chingada. Y sin pellejo. ¿Cuáles son los dos por los que viene toda la banda? ¿Cuál es el chido? Gabonera y Costilla. Gabonera y Costilla. Échame cuatro platos iguales, ¿no? De esos de Gabonera y Costilla. Y échame otro plato donde venga uno de cada uno. De todo lo que tengas. Ahí está, mis santitos. Ya tuvimos que acompletar la gente de toda la banda porque no aceptaban tarjeta aquí. Yo no me lo imaginaría, ¿eh? Un lugar acá ya tan gentrificado, güey. Que no acepte tarjeta. Se me hizo rarón. Y una vez, déjenle, les digo la cuenta. ¿Cuántos fueron de los tacos que pedimos? Fueron cuatro platos de dos tacos más el mío de encajoso que van a ser cuatro tacos. Y en total fueron mil veintitantos pechoreques. Mil, como mil veinte, mil veinticinco pechoreques, mi mai. Es un taco, pues, no tan accesible, ¿no? Un taco como más carito de lo normal. Pero ahorita ya probándolo, vamos a ver si vale lo que cuesta. O si la neta es puro mame, ¿no? Como por lo que viene toda la banda. ¿Qué tan cierto es que Luis Donaldo Colosio venía a estos tacos, patrón? Aquí era, ¿cómo se llama? Su taquería favorita, mi cuate. ¡Uh, qué chido! Esta taquería favorita aquí. ¿A usted le tocó atenderlo, lo tocó verlo por acá? Aquí andaba, mi cuate, hace como unos treinta y cinco años. Ah, no mal. No malamente, y no nada más, era todo el ambiente político y artístico. ¿De todos lados vienes? Sí, sí. ¿Y qué tan cierto es que a Luis Donaldo Colosio, cuando probó los tacos, se le voló la cabeza? ¿Qué tan cierto es eso? Aquí se le voló la cabeza a todos. Ah, cabrón. No, no más a él. Ah, va, va. No, pues sí, a ver qué tal. Ojalá ahí no tengamos el mismo destino, pero... Aquí viene gente más importante que Colosio. Ah, sí, va de todos lados. Así una persona, la más importante que usted haya visto aquí en este lugar. Muchísima, muchísima gente muy importante. Ni siquiera nos lo podría decir, ¿no? Bueno, sí, es de todos lados. Qué chido, qué chido. Pues vamos a ver qué tal están, qué tal nos saben. Ya estamos a punto de que nos atiendan, mi madre. Vale, mi madre. Miren, aquí están todos los platos de costilla y guarnera, que son los... Pues los guisos chidos de aquí, ¿no, mi madre? Los tacos estrella de este lugar, mi madre. El califa de León. No mames, va de ser bien chido. Eso me hizo agua la boca bien recio, mi madre. Vamos a entrarle. Vamos a darle aquí al equipo. Primero repartirle sus taquitos y luego ya yo le entraré. Como buen hambre, lo que soy, a probar todas estas delicias de esta taquería. Mis santitos, vamos a disfrutar de la experiencia completa aquí. Yo creo que vamos a estorbar mucho si andamos aquí en este lugar muy pequeño y aparte con las cámaras, nos vamos a dejar que entre tanto la banda. Y además hay que vivir la experiencia completa como todos la viven, mi madre. Piden sus tacos y se van aquí a la vuelta entre los puestos a seguir tragándola, a seguirle echando y pues es lo que vamos a hacer nosotros, mi madre. Vamos a disfrutar de sus tacazos de estrella Michelin. Pero antes, su salsita, ¿no? Vamos a echarle su salsita, padre. A un plato le vamos a echar su salsita roja, padre. Salsita red y al otro su salsita verde, padre. Esta que tiene aquí su harta cebollita. Los colores de mi bandera chingada madre, güey. Mira mi mai, ahora sí llegó el momento de disfrutar de estos tacos. A ver qué tal están. Al chile ya ni sé cuál es gaonera y cuál es bistec, cuál es costilla. Yo le voy a entrar parejo, mi mai. A ver qué pedito. Está bueno, güey. Está bueno, eh, la neta. Está muy rifado este, la salsita está chida. Y acá donde está el vergazo. Saben que la tortilla de chamano te va a levantar cualquier taquito. Cualquier taquito que te eches te lo va a levantar una tortilla de chamano, mi mai. La salsita verde buena. Ahorita le tocará probar la roja, güey, pero... Bien, eh, en general bien. Vamos a entrar aquí también el juguito. Aquí no hay que desperdiciar nada, mi mai. Son tacos de arriba de 50 pechareques. Hasta el juguito lo vamos a echar. Ájale. Tampoco no, padre, no. No hay que disfrutar, ¿no? 70, ¿no? De las 50 a las 70, padre. Ahora llegó el momento de probar el de salsita roja, mi mai. Algo de lo que criticaba mucho la banda que venía esos tacos es que son unos tacos muy sencillos. Que para cualquier otra parte del mundo se ve un taco normal, un taco bueno, un taco chingón. Pero aquí como estamos acostumbrados a ponerle un chingo de papas, güey. Nopalitos, güey, frijoles, arroz a todos los tacos. Cilantro, cebolla, güey. Pues cuando ya nos dan un taquito así se nos hace más simplón, ¿no? Pero ahorita probaremos a ver todos los sabores, a ver qué tal están. Todas las carnes, los distintos tacos que nos dieron. Y pues ya descubriremos si esa estrella de Michelin está bien merecida o no, mi mai, ¿no? Pero mientras tanto yo le voy a rajar toda su madre a la receta, güey. Porque saben que yo soy de esos mexicanos atascados, güey. Yo soy de esos que en su momento dijo, no mames, se ve bien simple ese taco y todo. Pero para qué me quejo, mejor ya bien armado, mi mai. Aquí ya traigo mi propio pápalo, güey. Traigo mi papalito, güey. Para agarrar acá unas cuantas ramonas. Se la echamos aquí al tacón. ¡Ay! Se me cayó el limón. Uy, ese limón vale como 25 pesos, déjalo, recojo. Le echamos aquí su limonito. Este creo que es el de costillo. ¿Quién sabe qué chingosa? Pero a ver qué tal sabe ya con su pápalo, ¿no? Igual hasta les doy una idea. Ya implementan el taco con pápalo, güey. Y de aquí para arriba, ¿no? De una estrella Michelin se van a tres con mi innovación, güey. ¡Mmm, mames! De huevos, de huevos se ve mejor, güey, ¿eh? La cita roja también está buena. Me gustó un poco más la salsa roja que la verde, la neta. Pero está sabrosa, güey. Y no es por nada, güey. No es mamada, güey. No es mamada, pero el pápalo sí le da un toquesote más chido. Vamos a seguir disfrutando de estos tacazos. Y también para que ya come el equipo, si no se les van a enfriar, ¿no? De tantos lagos que me dieron y que todos me los dieron al mismo tiempo, ya no sé cuál sea cuál, güey. Pero este que se ve así, está bien bueno, güey. ¡Mmm! Vamos a probar este otro con la salsa verde. Ahorita he escuchado a dos tres de banda que dice que la salsa verde como que es la chida de aquí. A mí la neta de las dos se me hicieron buenas. Incluso me gustó un poquito más la roja que la verde, güey. Pues este, este taquito se ve bien. Aquí tiene su gordito, su gordinflón, como tanto nos gusta. Ahorita ya que viene el último taco, yo creo que le voy a echar un chingo de salsa verde, a ver si es cierto que está tan buena como todos dicen, ¿no? Nadie me sabe normal, pero quizás porque le echó muy poquita. ¡Ay, güey! Voy a seguir disfrutando y ahorita al final ya... ¡Ay, cabrón! Se me cae un diente, creo, güey. Yo voy a seguir disfrutando y ahorita igual al final les voy a dar mi opinión que nadie me pidió sobre estos tacos de estrella Michelin. Mi hermano, ¿cómo te llamas, carnalito? Lorenzo. ¿Lorenzo, oye? Jacobo. Jacobo, colombianos los dos. Colombianos. Eso es todo. ¿Viven aquí en México? ¿Es su primer visita? Primera vez. Llegamos ayer y felices. ¡Qué bien! Les está gustando. Además, bien chilados todos los gatos. Se acasa que saquen la lengua, ¿no, carnal? Y luego, luego llegaron aquí y dijeron, vamos a probar los tacos de estrella Michelin, ¿no? Exactamente. ¿Qué tal les parecieron, hermanos? Deliciosos. ¿Cuál fue tu favorito? Los de costilla. ¿A que sí? Coincidimos ahí mis canales y yo. Tengo a paladar colombiano, al parecer, muy mal. Porque los de costilla nos gustaron. ¿Qué te parecieron los taquitos? Deliciosos, los de costilla y la salsita picante. Muy bien, ¿verdad? Se sufre, pero se goza al mismo tiempo, ¿no, hermano? ¿Hay algo similar allá en tu tierra, allá en Colombia, de este tipo de tacos? ¿Algo parecido? Es rico, pero no nada así. Ahí es un tipo de gastronomía, ¿no? Pero rico. Y tú, mi carnal, de ahora en adelante, cada vez que vengas a México, ¿vas a venir unos tacos o qué? Claro. Siempre. Y antes de esto, ¿habían probado otros que no fueran los de Estrella de Michelin, los de Califa de México? No, llegamos ayer por la noche, pero vamos a buscar más tacos ahorita. Ah, güey, sí, sí, ahora en adelante. Ahí me los trae, jefe, a pura dieta de tacos, ¿eh? Para que regresen bien, chonchitos, mis cardales. No importa la fila, no importa la cola, hay que venir. Se gozó, ¿va? Sí, aquí la cola estaba grande y eso que... Está rápido, está rápido. Y eso que en Colombia están acostumbrados a las colas grandes, ¿va, jefe? Sí, así. Y aquí todavía se sorprendieron. Mis más, ya después de un ratito, ya se nos bajó el enchilado. La neta, es algo, pues, un taco bueno, ¿no? Ahora sí ya viene la opinión que nadie me pidió, pero de todas formas aquí se las voy a dar. ¿Por qué? Porque están chingando este video ustedes allá, familia bonita que nos está viendo en casa. Pues voy a empezar porque el que más me gustó que fue el de costilla, mi madre. Creo que el de costilla es el taco, no solo que más me gustó a mí, sino a toda la banda, a la banda que le preguntamos acá, incluso a mi canalito que está aquí, echando el traguito, ¿va, mi madre? El de costilla, ¿a poco no? Es el bueno. Y como dice, pues, ese, el precio sí está más elevado, pero te dan tus dos tacotes, ¿no? Te lo reparten en dos y ya, pues, ese es un poco más llenador, mi madre. Los demás, la neta, se me hicieron unos tacos regulares, güey. Regulares, como que puedes encontrar en cualquier rado, güey. En cualquier taquería. Pero qué chido que se le dé la visibilidad a este tipo de tacos, güey. Negocios que son del barrio, güey. Negocios que la banda conoce desde putiaños, güey. Que acostumbran venir aquí. Y, pues, siempre beneficia a la gastronomía mexicana, a la gastronomía chilanga y principalmente a la gastronomía del barrio, güey. Eso es lo más chingón porque empiezan con estos, como mis compitas colombianos. Empezarán con estos, güey. Y ya de ahí van a decir, ah, los tacos de México están chidos. Vamos a buscar a otros por alrededor, güey. Vamos a buscar otro tipo de tacos. Y, pues, el barrio va a salir ganando, mi madre. Y es donde está el mejor sazón, el mejor sabor. Y, como les digo, aunque no sean mis favoritos todos los demás tacos. Y, aunque el de costilla, que les digo, me gustó bastante. Está bien chingón. Esa es esta chingona. Pues, también he encontrado otros al nivel de este taco. Pues, está más que merecida, mi madre. Porque se agarraron a esta taquería. Pero, pues, es el ejemplo de todos los tacos chingones que hay en México, ¿no, mi madre? Así que, si ustedes ven por acá, ¡es, mi madre! Así que, pues, se le iba a dar un chupadón, yo creo, a mi carnalo. Porque grito, ¡ay! Y está de poca madre que volteen a ver nuestras taquerías, mi madre. Así que, en resumen, está más que merecida. Y no a esta, a todas las taquerías mexicanas que hay. Y, pues, ustedes dense la oportunidad, si no son de este país, vengan a consumir estos tacos o cualquier otro que les queden acá de paso, que les queden por la zona donde se estén quedando. Y nunca se van a arrepentir porque los tacos mexicanos es lo mejor que hay en el perro mundo, mi madre. Nosotros nos vemos en el siguiente video. Gracias a la bandita del Califa de Long, que se portó chida, ¿eh? Nos dieron, me imagino que están acostumbrados a que los vengan a grabar un chingo de banda. Se portaron muy bien, nos dieron la atención. Ah, y el jefe, el jefe, fuera de cámara, ya nos dijo dos, tres nombres de gente importante que viene aquí. Y hasta están solando las alarmas, mi madre. Y de que no me dejan decir esos nombres porque cuando el güey dijo que venía la gente más importante de México, sí venía la gente más importante de México, estos tacos. Por algo estamos aquí, padrino, ¿no? Nos vemos en el siguiente. Y ustedes sigan lechando todo el pinche perro certificado de humildad misma. ¡Yzámonos! ¡Ay! ¡Ah, que dijeran! ¡Vaya, se va a aventar este güey! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Ah, ha, ha! ¡Ah, ha, ha! ¡Ah, ha, ha! Gracias por ver el video.